bueno pues buenas 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 tardes buenas tardes a la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales nosotros estamos llegando aquí al municipio de zúchil durango venimos aquí con el abuelito venimos a visitarlo ya ya tenemos rato que no que no venimos ya tenemos rato y aquí aquí vamos llegando aquí andamos acá andamos con el abuelito no se mira está reinando ahí carajo ya se metió el vato ya va para adentro ya voy a decirle que le hablan y de los perritos no está tu jefe está malo ya no se levanta buenas tardes jairo carrillo buenas tardes saludos fuerte abrazo pues aquí andamos ya cuánto perro tiene y ahí se oyen otros vamos a ver el chichadero de perritos cómo está bonito está malo ya está malo sí sigue malito de sus ojos ya no está trabajando ya no trabaja ya no ve dios mío de mi vida oiga bendito dios bien ya no ve no acá se oyen los perritos chiquitos ahí sí se metió un perro holandes fray juan saludotes sí pero estuvieron guardando sus canastos ahora dios oiga planta ya más de una hachis tenemos más de una vez que no venimos sí ya más no ahí ya tenían los canastos donde los perritos allá están los chiquititos no yo tengo a ellos que iban a andar para Guadalajara así que iban a andar para Monterrey así es que ya dejó de trabajar abuelito pues ya oiga pues ya que hacemos ya no mira nada ya no trabaja el abuelito paisa ya ya no mira ya ya tus hermanos le ayudan nomás ellos trabajan ya se fueron de nuevo al basurero y qué razón tienes de Fernandito tu hijo ya no volvió ¿dónde? ¿la obra? Arcadio Romo pues aquí estamos vean veanla ya la abuelito Chucho salte para afuera pues esto sí está triste ya muy triste ya muy triste abuelito ya no mira el abuelito así fue a llorar todo el domingo pasado a Guadalajara o no pues oiga ya está así allá no oiga oiga con los ojos cerrados si o no pues la pilla mejor no venga le voy a llegar a ver también ¿así se le aventó a Gualterio con los ojos cerrados abuelito? si hombre ¿y cuál le quedan más canastos? mire vamos a comer ¿todos le quedan canastos? si y ahí quedan los los de Monterrey aquí le quedan los de Monterrey comparta mi gente ya la abuelito pues ya no divisa mire ahí se va guiando ya por lobo chuchos no lo vayan a tumbar Peter hola aquí los tiene abuelito para abrirle pues esto sí está ya triste el día Sánchez saludos Chago desde Oklahoma Chago oye hay coleadera en Gualterio ¿a poco? no pues no sabíamos hay cuidado no se vaya a caer siéntese aquí yo voy a caer ahorita siéntese esto sí es triste paisas ayúdenme a compartir el abuelito ya no ya no mira pues aquí están los que nos tenía pues lo primero nos los llevamos abuelito nos los llevamos si están de arriba tejidos si están muy bien hechos vean nada más miren no si miren miren los hijos si trabajan muy bien están muy bien hechos aquí están los chiquitos todos están muy bien hechos aquí están las tortillas si estos son los tortilleros y están bien apretaditos aquí están Elia Sánchez ayúdenme a compartir pues ya ya ahí ya las tenemos los otros los de Montserrat ya las mil cabazos ya uno dos dos por debajo que bueno cuáles los cabazos y acá tiene todos los grandes mire mi gente no ya tiene menos abuelito tenía más no pues si oiga todo eso todo de tanta movida ya todo de baratama oiga y se fue a vender agualterios así sin ver abuelito si si ay dios mío de mi vida blanca blanco saludos familia arriba piedra chaguito buenas tardes bendiciones al pite saludos a la abuelita compartido pues vean abuelito ya no divisa ya no mira jugando minutos saludos desde hueco texas los bendito pues los juguetes a la mejor abuelito para echarle los juguetes a los niños si están buenos si así es que se fue a walterio y que le dijeron no nada ya ya se vaya a caer que le dijeron ay abuelito dios mío y lo que se pasó el camión hasta hasta la casera y le dije al pollero ay ven amosito venga se está haciendo calor de amonto hombre a rondarme para atrás pues oiga hasta ya se cuesta algo camión de ahí todos los caratos que están ahí en algo loco 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 ya no tengo huella ni siquiera para un kilo de tortillas ni para nada no no dios me lo pague me trajeron el guándalo ahí está su limpio chuta dijo pues ya que y te traigale una frutita abuelito ahí le damos una frutita no está bien y ya le digo no bien acómodo está allá con los ojos ahora si queda pues porque me acosté tantito a lo mejor fue porque en la noche me desvelo de montón porque ayer no podía abrir nada nada y luego vino vinieron de allá dijo a ver que me vamos a traer y le dije a ver los dos di que a ver mañana para mañana si me trae van una medicina a ver que me trae dijo a ver que le traemos nada que está bien que dijo a mí compartan paisas compartan oye loco llevé con unos María Rodríguez con unos ocho le dije a los de allí pues hagan el favor mira abuelito mire ahí le rellenamos algo mire un juguito mire le dije hagan el favor de mover mis cabazos para allá para la muerda ahí donde está uno se le rompió se le rompió la bolsa se le rompió la bolsa abuelito hay pelín plata mire cuántos cabazos se llevan mira abuelito déjame le doy un platadito también el otro ya le daban la muchachita la de la de Rafa es la que viene la que le da para los niños para echarle su ropa gánale te la doy en cuatro pesos porque me ha venido y y pues nosotros nos vamos a llevar los chiquitos esos son cuatro abuelito si son cuatro si y aquellos no ¿cuáles abuelito? los grandotes no 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 tenemos pues Daniel Hernández ¿cuántos da abuelito? ¿eh? ¿a cuántos da esos? a 70 ¿70? ¿70? ¿7, 14, 21? ¿7, 24, 28? 28 ¿28? ¿eh? ¿cuáles dinero de los muchachos? no porque fueron los pobres les dije pues que ande aferro ya que vayan ni quiera pepinar algo allá oiga paquete y que me entreguen algo no pues allá hay ocho les hicieron los diez pero no te vean ¿cuáles ya que han vino de ustedes no se llevó uno? no otra gente y pues allá estaban diez pues María de Rodarte buenas tardes ¿cómo están? no puedo saludar ¿a quién andamos mi marir aquí andamos con el favor de Dios fuerte abrazo cuídese de mucho así es abuelito pues vamos a pagárselos Peter hazme favor otra vez nomás no me cobras en la calle si o si no abuelito de eso no la verdad yo no la gente ojalá la gente venga hombre Dios mío yo la verdad hoy no traemos andamos a raya pero pues y de aquí están sus ganas a ver espérense Peter dale dale todo esto a la abuelita así ahí Dios proveerá son dos ochenta pero así está bien mire abuelito así está bien usted no se fije no usted no se fije ni de razón que al cabo luego nos tropezamos mañana vienen los muchachos que no ve que vienen hoy ya están cuatro días gracias al paisano de Emiliano Zapata Zainalto a los paisanos a su señora esposa a su esposa a todos los que cooperan a todos los que se cooperan y de la vida de Zainalto pero como se llama el paisano de la señora de su esposa lo más me acuerdo que es trailero 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 mande abuelito mire los enseñó y miren ni un cinco ni nada pero ya abuelito ya llovió ya llovió ahí sus billetitos si señor y le dije a los le dije mire ya quiero todo entregado ahorita le vamos a traer su esposa y para el pedido para que como haya un vasito de jugo abuelito y acá no me ayudan no le digo que de ahorita ya nadie me ayuda ni me atraen y claro primero si pierdo unos 50 unos 100 pruebas ni nada pues no por mi va a ver Miguel García saludote saludos allá en Dallas Texas pues vaya paisano nosotros venimos ya las posibilidades y también pedimos quien pueda pasar y comprarle sus sus canastos a esto venimos nosotros paisano si pues de tanto moverlos abuelito y luego ya tengo como otros nueve ya todavía tiene ya más los que los estudianos de Monterrey no ya los voy a sacar a vender para que los oiga ya más ya casi vamos a ajustar el mes que pasaron los días antes no abuelito pues ya ven danos mila y barras saludos al abuelito pues aquí andamos Sergio Espinosa saludos a los fans de la página gracias otro platano otro platanito mira trajimos melones le trajimos plátanos manzanas le trajimos unos manguitos mangos y aquí venimos aquí venimos a tratar de no dejarlo solo paisaje Dios no se sabe lo que nos tenga preparados a nosotros la verdad ahorita estarían ya pasamos por la juventud también con qué me ayudaban me decían no de ahí en mañana a ver con qué me ayudaban con los que me ganan el pavor dígale que le pegan un médico para que le chequen sus ojos todos oiga acá tengo el ese y oiga ahí todavía oiga y conmigo es el que trajo el otro ya todavía el hombre pero mire yo digo que a lo mejor a mí no me es que porque oiga yo yo oiga me he sentido parece que me caen espinas son gotas para lubricar no traen no son lágrimas no para humectar son de si nada más son para para lubricar el ojo si si son lágrimas si para humectarlo para que no lo tenga reseco reseco también yo ayer me unté me unté de estas también pues aquí está mi gente ojalá y nos ayuden a compartir y vea ya al abuelito pues ya usted ha perdido su vista ya mira muy poco ojalá y nos ayuden para que nos vean y no donde también también unos negros ahí dije mire dijo hay que ver mañana que les traemos dijo y me miran otras pastillas también de ahí de ahí pues ahí tiene y de cuáles pastillas necesita paracetamol no estás paracetamol ¿cómo se llaman de verdad? ¿cuáles oiga? paracetamol 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 yo ay 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 así es que ya dejó de plano ya no puede abuelito trabajar no fíjese están tantos ganas que tengo de trabajar pero pues no ya le da tristeza abuelito ya le da tristeza me calé mire hice uno uno de esos si señor ese no pues no sé cuál sería no ese está sin tabo 8 de esos están abajo ah el este ya no no ya no verdad no ya se agüita abuelito ya se agüita ya se entristece usted oiga ya oiga ya tenía más de 50 oiga fui a llevar un viaje aquí ahí a la caseta y ahí me puse a vender y otro viaje para acá iba a ir a chiquitos a llevar los que me quedan y a lo mejor pero no yo creo que abuelita este con el sol de a tiro se me quedan los ojos el día que vinieron a dejar de comer dijo no se vaya dijo no se vaya a trozar un brazo mire pues oiga con los ojos cerrados firmando cinta con los ojos cerrados navajeando así abuelito eh ahí yo le veo que hicieron y fue no ya ropa y no se vaya a cortar un brazo no se vaya el cuchillo no se vive sino por ay dios mío bueno paisas pues ahí tienen todos aquellos bueno ya el momento en que ya deja uno de trabajar vea y por ejemplo que es de buena madera que toda tiene que tiene muchas ganas de seguir trabajando y ya no y eso que me lastima y es que es una como que es como un pedacillo de carne que tengo así aquí por dentro carnosidad es un pedacito así que sabe la puncita así como espina pero pero oiga no me levanto porque con el sol oiga me pegan las punzadas pero bien o de matarme ¿verdad? y nomás este mugre ojo mire porque este otro me dijeron que tiene como tiene así como las gallas pero ya sabrá desde que tiene porque ya baja hasta yo creo como en la ya no se agarra abuelito también es mucha se infecta usted solo sus ojos abuelito y una Martina saludos y ya sabe que ella hasta a mí iba a ir no pues oiga los esperaba que no le quedara tanto y yo aquí sin comer aquí sin oiga se acabó el dinero y se acabó todo lo que nos dieron oiga que para que pasara unos días mientras ya me lo oigan los otros ahora ya está cuando la ayuda que les da obrador la ayuda a su pensión ayúdenme a compartir paisas ayúdenme a compartir y pedimos que que los ayuden para comprarle todas estas cosas paisas a comprarle sus sus canastos ojalá hay alguien nos ayude la verdad la verdad pues tiene varios no mire estos todos están buenos todavía pues nosotros seguimos nos tardamos nos tardamos mucho en venir a verlo si ahora si no un 15 días como 22 días abuelito si no 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 de otra semana venimos a verlo y ojalá y los paisanos nos ayuden para comprarle los canastos con la voluntad de Dios no pues José Flores saludos ahí en Torreón Coahuila México para usted y para el Itirico gracias ojalá paisas apelamos a su buena generosidad para que no sea ya ni semillas ni nada ya oiga vienen ayer porque oantier vinieron a buscar y ayer con qué las compramos porque no hay dinero no están de anchos ojalá vinieran por ahí y me compraran todos para comprar los negocios para comprar y luego que mire acá en la noche se me hace un bel rubón aquí mire aquí en ese bel rubón que se me hace oiga en el día oiga se me hizo aquí ante noche y viera que oiga no me dejaba dormir oiga para sentir que tenía dije no pues son los carruzos y vamos a entrar y ¿cuándo? ¿cuándo? los carruzos ¿cuál será Mari? ¿cuál será? a ver dígame ¿cuál? a ver se lo voy a enseñar este no están bien macizos no vas a aquí es para ayudarme para les hablo claro esto ya no vas a ayudar por ayudarme ya están no están bien macizos esto es ya ¿cuál será? a ver mi Mari dígame yo se los voy a mostrar todos fórmámelos ahí mi pitirico ese se cae esto ya nomás a ver mi pitirico ahí están formados ahí está mire ahí están los canas no ese ya no abuelito vea todo como todo tiene vea mis paisas la verdad cuando usted se está enseñando lo que hace y cuando déjeme déjeme tapo acá que me entró mucho no sé si son las lágrimas de tristeza ya no sé que la verdad que es lo que es de ver como cuando se llega al final el final del trabajo cuando nos está enseñando como deja los canastos y hoy un ciclo un ciclo se están cerrando y ve al trabajo ya también ay dios mío mira que se termina abuelito cuántos años trabajando los canastos oiga como unos por más como unos diez como diez o doce haciendo canastos ahorita háganle la cuenta los que tengo son los otros ya vieron para que vea oiga no es el día que pensábamos que iba a ser el día de mi cumpleaños o sea mi cumpleaños es el diecisiete el diecisiete de marzo y nosotros pensábamos que el diecinueve y eso el diecisiete mándele entonces ya me trajeron vino que de de yo y me trajo un pastel así y ya esta otra se enojó porque me trajeron el pastel dijo no pues no hace gracia como tienen allá su dinero yo con que se lo trae no le dice pues oiga doctor no la buena es la la voluntad de la así es no le hace que se hace marí cuál cuál le gusta marí cuál le gusta este canasto este esa kihila eh cuál le gusta este cuál está más macizo peter pues estos dos están macizos estos dos cuáles este y estos dos los hizo su muchacho y estos cuáles los hizo su muchacho estos los se ven trabajo ah si los se ven este está macizo y este también está macizo igual el hila está bien este también cuál le gusta marí dijo la señora de monterrey que el abuelo oye de monterrey que pasaría oye se pasaron los días aunque yo con los tetas dice ah pero como vean al abuelito hombre eso ya no es tener realmente alguna cosa más dicha verdad por eso no vinieron pero no 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 más porque porque va a armar conmigo verdad bueno la gente de monterrey pues estos también necesitos todos estos ustedes me ayuda a urlinos y yo a pararlos esto no pues por pago no yo que todos aquellos que hicimos con de monterrey también yo yo los cuál está más macizo peter ayúdame ese está macizo mire este está macizo este este mire mire ese está macizo a ver peter muéstelo así dele un vueltito así modélelo así como sensual así ese está le gusta ese mire está bien bien amarradito cuánto cuesta ese abuelito ese cuánto cuesta no pues el está bueno en cuánto en cuánto en 100 en 180 marí le llevo también este los dos maría son 180 los dos marí cómo ven estos dos abuelito si andale si salgo esos dos yo aquí traigo peter ahí van los ya son de nosotros abuelito ya se los pagamos venga así está bien así está bien si si y la maría rodante yo acabo ya tanto tiempo oiga si está luego ya nos pasamos ya meses y meses cuáles están aquí si señor a la gente de monterrey yo espero que la gente comprenda también el abuelito luego es parte de la esencia del abuelito platicar no se molesten es de ser gente madura no abuelito yo le hablo con la verdad pues yo pa que solo yo gracias maría la sánchez fuerte abrazo si mi gente de monterrey esperemos y seamos maduros o sea el abuelito pues vean la sencillez sus palabras no tienen nada de malicia nada de malicia si si quedó feo ojalá y que mi padre dios me de licencia se quiera de trabajar lo que pues si quiera otro mes pero no otro mes vean lo que le pide otro mes de trabajar las señoras que a mí eso no tanta cuenta eso ya no va a vivir para ahí no voy a dejar pochar aunque tengan galinas alchadas al las galinas mario rodarte muchas gracias hola abuelito mire aquí mario rodarte una señora me dice que le de ese dinerito hay para que usted sabe abuelito usted sabe para lo que le pueda le pueda servir vamos a los tan esbaratados de vuelta y acomodarlo pues yo creer abuelito pero no es que yo le lo regalo porque antes la tibuila no se ha rompido el otro día la llevaban así mire el día que fui yo solo le decía el señor no me hacen el favor de pasarme como de aquí donde trabajo pásenme aquí mis canastitos por acá los que tienen ahí en cerrado no si son buenas pero me los trajeron y luego ya no fueron y me trajeron una coca ándele y león dijo otro y que se va a comer con el pan y pasó una troca así dijo tenga dijo tenga abuelito si queda para que coma algo yo le ofrezco una disculpa a la gente de de montarrey si el abuelito dijo algo ofrezco una amplia disculpa si le digo que el abuelito no dice sus palabras no llevan dolo no llevan malicia platica así son pero seamos espero que seamos maduros pero si le digo el abuelito platica pero sus palabras no tienen malicia y ofrezco una disculpa sin algo las ofendió los ofendió el abuelito con avena avena no la avena se los digo yo vea nada más las lentejas las lentejas hace rato porque todavía los tenían en la ciudad de puro chicharrones oiga pero mira que blandito y se abigotó sus chicharrones con lentejas se abigotó sus chicharrones con lentejas sí señor no mira así oiga si todo el día está uno allí pues pronto el señor sacó dos burros así en un plato ándele coma algo ya no come le dije oiga es lo que yo lo pueda comer mucho no le dije pues oiga voy a pedir una bolsa para fue con la del árbol le dije hágame por favor dame una bolsita para allá los chicharrones y todo lo que me están dando oiga porque bendito sea mi padre dios abuelito ay dios mío que bueno ya nos vamos ahí está su fruta su jugo para que se lo abigote ándele Dios los ayude gracias gracias ahí llevamos los canastitos miren ahí le llevamos los dos canastitos y los cuatro que los cuatro que nosotros agarramos vámonos hasta luego abuelito ángel salazar feliz saluditos Thiago mande bendito sea dios si abuelito ándele pues dios me lo bendiga hasta luego vámonos vámonos ahí anda el tremendo peter vámonos vámonos dice que va al baño lleva lleva prisa dice lleva prisa peter y esta cosa está bien caliente verónica martínez así es mi viejito de platicador igualito al abuelito pues aquí está mi gente aquí está ya triste fíjate peter muy triste ya no volver a trabajar y vámonos buenas tardes